Bienvenida mis queridas amigas a su canal favorito donde encuentran las mejores ideas para practicar su postura. En esta ocasión tenemos este maravilloso conjunto. Como les he mencionado anteriormente, los estampados de frutas están imponiendo la moda. Así que espero que puedas escoger este tipo de estampado en la textilería para que se vea súper tierno el diseño. Puedes resaltar ese estampado o ese color para colocárselo en el estilo de blusa y haga una combinación perfecta. Acá tenemos un diseño tejido a crochet, algo también muy original para nosotros emprender nuestro negocio. Y nosotros podemos agregarle todo tipo de accesorios porque esto nos permite esta hermosa manualidad. Y qué decir de este hermoso estampado de Mickey Mouse que hoy día está imponiendo la moda y son una de las comiquitas más buscadas en el mercado. Nosotros lo hemos visto en bolsos, tapetes, sábanas, así que por qué no podemos también utilizarlo en nuestro hermoso vestido. Miren lo espectacular que se ve y como nosotros le podemos agregar en la parte de abajo tool de color rojo. A continuación tenemos estos hermosos bodys que lo podemos hacer en parte y hacer una combinación perfecta. Miren cómo nosotros podemos realizar diferentes tonalidades. Este body, la panty con voladitos en la parte de atrás, la pechera de un color diferente con los volados en un costado. Puedes jugar con los colores para que sea mucho más divertido. Acá tenemos este hermoso vestido con unos lazos en la parte delantera. Miren cómo utilizamos este estampado de rayas de una gran cantidad de colores, lo cual inspira mucha más lernura y se ve mucho más infantil. El Animal Prince siempre hace que la nena se vea súper coqueta y nosotros podemos utilizar este tipo de estampado para hacer un conjunto deportivo. Pero le agregamos detalles muy coloridos y llamativos. Acá nuevamente tenemos un hermoso diseño con estilo de Mickey Mouse, con la silueta de Mickey Mouse en la parte del suéter. Y le agregamos este estampado de donas coloridas, que también lo utilizamos para el short. Aquí tenemos el mismo diseño pero con otro tipo de estampado, donde utilizamos un corazón peludito para la parte del suéter. Y utilizamos un estampado de corazón para la parte del short. Recuerda el estampado de donas, miren cómo lo podemos utilizar para esta hermosa bata que es muy fácil de hacer. Así que mis queridas principiantes, pongan en práctica este diseño cómplice en la parte delantera. Acá tenemos este hermoso diseño de una falda, donde tenemos plices con una dirección de un costado. Y miren cómo nosotros le podemos hacer esa pretina gruesa y unos tirantes que se cruzan en la parte de atrás. Puedes combinarlo con la blusa que a ti más te guste. También una forma de emprendimiento que te quedaría súper genial es estos hermosos trajes de baño. Miren cómo nosotros le podemos agregar como de forma decorativa esa copa de helado en la parte delantera con pomponcitos de diferentes colores que en la parte de los helados. Súper coqueto con todos esos accesorios. Una batica sencilla, muy fácil de hacer, cómplices de la parte de abajo, podemos realizarla de esta forma y agregarle un toque creativo. Como esos ojitos que es muy fácil de hacer y hace que se vea mucho más llamativo. Acá tenemos nuevamente un estampado de fruta. En esta ocasión, estos hermosos bananos o estos hermosos guineos que se ve súper coqueto y bastante llamativo. Aquí vemos con más detalles cómo nosotros le agregamos ese bie de pomponcitos de color blanco en la parte de la manga. Y acá tenemos el estampado de sandía nuevamente para esta mini falda con panties y tirantes. Le agregamos en la parte de la pechera una tela unicolor de color verde. También le agregamos una pincha que le haga juego perfecto. O podemos jugar con los estampados, como por ejemplo, este mismo diseño con diferentes estampados para que tú puedas enamorar a tus clientes. Por último, tenemos este tipo de body de color amarillo con un conejito en la parte delantera y una blusa de color blanco. ¡Súper genial! Espero que puedas disfrutar de esta creatividad y enamorar a tus clientes. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!